Hola a todos, hoy te enseño a hacer magia con tu sueño. Hoy te enseño la mejor técnica para dormir del mundo. Y no me refiero a esto, me refiero a algo que vas a poder hacer en tu casa todos los días. Tan solo tienes que seguir estos tres pasos. Paso número uno, estar tranquilo. Y eso Jorge, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Bebe agua, bebe un vaso de leche, bebe algo antes de irte a la cama y da las gracias por un día increíble. Paso número dos, elige una buena postura corporal. Esto es lo que yo llamo técnica de la muñeca hinchable. Brazos y piernas separados, la boca un poquito entreabierta y los ojos cerrados. Tú ya me entiendes, ayudará a que duermas más rápido. Y paso número tres, el más importante de todo. Haz que tu hemisferio derecho tome el control. Ese que es el que va a trabajar durante los sueños. Y eso, ¿cómo se consigue? Tan solo haz que tu cabeza piense e imagine cosas increíbles. Como que puedes volar, saltar, hacer cosas maravillosas que no puedes hacer de verdad. Eso hará que despiertes ese lado del cerebro y por tanto te duermas más rápido. Si te ha gustado, comparte este vídeo para que más gente pueda disfrutar de un sueño placentero cada noche. Nos vemos al próximo día.